Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Clan MX Games Espero que se lo hayan pasado muy bien en estas fiestas Y les deseo lo mejor este 2021 Y andamos con toda la actitud Bueno vamos a ver que es lo que nos trae este fin de semana Konami Bueno ya lunes para muchos Parece que se viene el Club Selection del Tottenham Y el Club Selection del Manchester City Vamos a ver y vamos a ver si continuamos con los regalos de temporada Bueno aquí vemos que nos están dando para votar para los MVP de la Liga Española Luego lo vamos a hacer Seguimos con los regalos de aniversario Y aquí tenemos un ojeador de 5 estrellas Un ojeador de 5 estrellas para oficial en Manchester United Mejor organización 75 mil de GP ¿Para qué queremos GP? Espero que hayan puesto de perdida una caja de leyendas otra vez Bueno pero vamos a ver ahorita ¿Por qué no nos regalaron monedas? Como a los de consola creo que les regalaron 500 monedas O algo así No sé si no he checado mi consola No sé si les habrán regalado otra vez Pero según yo creo que le iban a regalar otras 500 monedas Bueno seguimos con el entrenador especial de 5 estrellas Y un ojeador para fichar al Arsenal Un jugador del Arsenal de 5 estrellas Bueno Y seguimos con la campaña de los regalos de Messi Y ahora nos toca creo que nos toca del Mónaco Sería Cesc Fabregas Bueno ok Y ahí tenemos para fichar al club selección del Manchester City y del Tottenham Si en los Iconic Moment de Liverpool Por cierto si no has visto mi video del fichar para los Iconic Moment Lo voy a dejar aquí en una pestañita aquí arriba Donde fichamos al Gran Gerard Y a Xavi Alonso A Owen como les mencioné en ese video A Owen y al Niño Torres ya lo tenemos Por ahí también les dejé dos videos donde lo utilicé Contra la computadora y en el Master Bueno aquí tenemos los dos representantes Vamos a ver Tenemos a Fabregas Y a uno creador de 5 estrellas Ahora vamos a ver lo que se viene en los Club Selection Tenemos un Box Draw también Donde podemos fichar a jugadores de Bueno a todos los jugadores de Bola Negra 300 jugadores disponibles Por si tú no tienes jugadores de Bola Negra Puedes ficharlos ¿no? 25.000 de GP Al menos esos 75.000 que te van a regalar Los vas a poder gastar aquí Y aquí tenemos Ok Tenemos a Club Selection del Manchester Y Club Selection del Tottenham Vamos a ver a quién tenemos aquí en el Tottenham A ver si son los mismos de la vez pasada Voy a checar aquí sus medias Tenemos a Harry Kane Que llega a una media de 96 Tenemos a ¿Quién es este? El Davidson Sanchez Ojalá ese Ese vamos por él Ojalá que tengamos un poco de suerte Y lo logremos sacar A Harry Kane ya lo sacamos en el Club Selection anterior O en el de Inglaterra no recuerdo Pero ya lo tengo Y a Sonaldo también A Son ya lo tengo Y tenemos aquí a Endombele Otro, otro Por favor Espero que esta vez tengamos suerte Y podamos sacar a Endombele Tenemos al portero Lloris Más o menos No es la gran cosa Tenemos a Dier Que es Destructor Tenemos también a este que llega a 86 Que tiene una máxima de 91 Es Hisoko Medio Centro Y tenemos al También ¿Quién es este? Hogbert Hogbert también Que llega a 92 Bueno Ojalá que aquí tengamos un poco de suerte Y vamos por Endombele Y por Davidson Sanchez Que no nos haga repetida perdida No me des al portero Por favor Ya tengo a todos los porteros Yo creo Bueno Vamos a hacer un toqueteo Vamos a darle Dos a Davidson Sanchez Y vamos a darle Dos en Endombele Y el último Hard King No más Por Ok Vamos por nuestra Fichada Y ahí tenemos Nos vamos a ir a Inglaterra Por supuesto Vamos Y tenemos a Quien sabe El tronco que no queríamos Yo creo Bueno A ver Hogbert Medio Centro Que llega a 92 Es omnipresente De área a área Que no lo necesitamos Pero pues bueno Y ya no tenemos Bueno Vamos a seguir con las aperturas Ah Ya nos tocó a Hogbert Vamos a ver Quien nos toca En esta ocasión Esperemos que se venga Davison Sanchez O Endombele Vamos Vamos a hacer Dos Bueno el tres Dos en Davison Sanchez Y el último En el que nos tocó En Hogbert Vamos Venga Vamos Fichar Venga Inglaterra Y a ver Y a ver Que nos toca Esta canción No El portero No quiero más porteros Tengo a todos los porteros De Club Selection Yo creo Lo he tenido Lloris Lamentable No No es un portero No es un portero Que vaya a utilizar Porque en realidad No tiene buena Buenos números Es un portero Normalito Que cualquier portero Yo creo De bola negra O dorado Te pueda Creo que Aquí tengo los datos 97 reflejo 96 actitud de portero 96 despejar O sea Llega a 92 De media Lamentable Lamentable Bueno Vamos con nuestra última apertura Y ahí tenemos Número 6 Sí Bien 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 Davidson Sánchez A ese es el que andamos buscando Vamos a ver Sus Sus estadísticas Llega a 95 95 Aquí Actitud defensiva 90 Recuperación Balón 97 Agresividad 91 Velocidad 85 Aceleración Lamentablemente Tiene 79 No es mucho Pero bueno Su saldo 86 Más o menos Vamos a ver cuánto Mide Mide Un 87 No es tan Es alto Pero no tan alto Pero su contacto 86 Y Perdón Su saldo 86 Y su contacto físico 92 De cabeza va a 87 Como les decía No es tan alto No rebasa el 190 Pero está bien Tiene media Tiene buena media Entonces Está bien Se puede acompañar con un destructor Ya que él es de creación ¿No? Ojo No hay que poner dos destructores En la defensa Porque muchas veces Su defensa va a quedar Desprotegida Entonces tenemos Una de creación Combinarlo con un destructor Por ejemplo ¿No? Bueno Ahí tenemos Ahora vamos a seguir con las aperturas Del club selección Del club selección Del Manchester City Donde tenemos Aquí Tenemos a Kevin A Gran Kevin De Bruyne Tenemos a Güero Que aparece Ya estaba lesionado La vez pasada No lo pusieron En el box De Del Manchester City Tenemos a Gran Ederson Tenemos a Sterling Que ya lo sacamos dos veces No lo queremos Tenemos a este Que es Laporte Más o menos Llega a 94 Tiene números ahí Pero es 1.91 Tiene altura Entonces Vamos a ver Tiene cabeceo Tiene 90 de cabeceo Lo que le mencionaba A Davidson Sánchez Que no es tan alto Entonces su cabeceo Baja un poco Tenemos a Rodri Que ya lo sacamos En uno de los club selección Tenemos al Gran Ferran Torres Nada más que es interior Aunque puede jugar De extremo derecho También Pero él Tiene muy buenos números Y tenemos a que Que normalito Está bien Tiene gran velocidad Por ejemplo Voy a ver Sus números Llega a 93 Tiene una velocidad 84-81 Aceleración Tiene 91 de salto De salto Perdón Y contacto físico 85 Tiene una resistencia De 85 Entonces está Normalito Aquí A quien queremos Bueno Nos vamos Por Kevin De Bruyne Agüero Tal vez no lo use Tal vez lo use Para jugar contra la máquina Sí pero no es un delantero Que yo quiera Para seguir usando En todos mis partidos Ederson Ya tengo a todos Los porteros Entonces No creo que Ederson Me vaya a dar Algo extra A los demás Aunque Es bienvenido ¿No? Sterling Ya tengo a dos Sterling No quiero más Sterling Por favor Tenemos a Laporte X A Roddy Ojalá que no nos salga Porque ya lo tenemos Y tenemos Y tenemos a Ferran Torres Entonces Si nos sale Kevin De Bruyne Ya no voy a hacer Otras aperturas Porque ya los demás Ya no me interesan Entonces Vamos con nuestra Primera apertura Vamos a hacer El 3-2-1 3 en Kevin De Bruyne Y tenemos a Ederson Vamos Venga Que se venga Kevin De Bruyne Por favor Kevin De Bruyne Inglaterra Y ahí tenemos Creo que esta es Laporte ¿No? Creo que es Laporte A ver Vamos a ver Si Laporte Bueno Pues ahí Lo vamos a utilizar Tiene 100% de química Ok Está bien Venga Vamos a hacer Otra vez El 2 2 agüero Y 1 a Kevin De Bruyne De nuevo A ver Vamos Venga Kevin Vamos con Kevin E hizo un partidazo Ahora este fin de semana Hizo un muy buen partido No Ya se ve tardado No sé por qué No me había dado No me había dado Uno repetido Seguimos con lo mismo ¿No? Todo Cada club selection Es un jugador repetido No puede ser No puede ser Conami No puedes estar haciendo eso Bueno Vamos a tirar de afuera Como nos salió Davidson Sánchez de afuera Vamos a tirarle esta vez A ver si tenemos a Kevin De Bruyne Vamos Este Kevin Y Volvió a funcionar Volvió a funcionar Tirando de afuera Nos salió Davidson Sánchez Nos salió Kevin De Bruyne De nuevo Ahí lo tenemos Perfecto El gran Kevin De Bruyne Vamos a ver su media Vamos a ver Cuanto es lo que sube Creo que sube 96 No recuerdo O 95 No 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 Ahorita Déjenme checko Y ya les Les confirmo Bueno Eh Si 97 97 O sea Este Kevin De Bruyne Está brutal Vamos a ver sus estadísticas El máximo nivel Es creador de juego Por supuesto Tiene control de balón 96 Actitud defensiva 93 Velocidad de regate 92 Pase raso 99 Ojo al pase Pase bombeado También excelente 99 Un efecto de 95 Como para tirar De fuera del área ¿No? Tiene potencia Se tiró a 92 Entonces podemos Probar ahí E intentar tirar Desde fuera del área Y una resistencia de 92 Perfecta para que te aguante Todo el partido Un excelente media punta De lo mejor Que puedes encontrar En el juego Y en el En el fútbol Actualmente para mí Es De los mejores del mundo Si es que no El segundo Tal vez no sé Quién sería el primero Pero Kevin De Bruyne Sin duda Está en los mejores De los tres En los mejores tres Actualmente Bueno Precisión de pie malo Cuatro Uso de pie malo Tres Cosas que no entiendo Porque si tiene Precisión de pie malo Cuatro No El uso de pie malo Tiene tres Bueno Ambidiestro Quién sabe Pero no les va a fallar Bueno Hasta aquí Les voy a dejar El video Espero que les haya gustado Espero que hayan tenido Mucha suerte Con sus aperturas No se pierdan el video Voy a subir uno Probando a todos Estos jugadores A los que me salieron Menos a los repetidos Bueno A ver que tal Y sin más ni más Espero que hayan tenido Mucha suerte Les deseo Un excelente año Un excelente comienzo De año Y nos vemos A la próxima Nuevo video No olvides dejar tu like O dislike Suscríbete al canal Activa las notificaciones Sígueme en mis redes sociales Búscame como Clan MX Game Ahí estoy en Facebook Twitter Instagram TikTok Y por supuesto Aquí en YouTube Nos vemos a la próxima Mucha suerte